El INAI fue creado para hacer realidad ese ideal, una democracia abierta y transparente a los ojos de la gente. Así, cuando el INAI avanza, la democracia se fortalece. Al presentar su informe de labores 2022 en el Senado este 23 de marzo, la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, Blanca Lilia Ibarra, llamó a no dejar que el organismo quede inoperante para ejercer sus funciones ante la falta de designación de dos comisionados. Sí, reconocemos que hay áreas de oportunidad y de crecimiento, por lo que hacemos un respetuoso llamado a no imposibilitar sus tareas, pues sin quórum para sesionar no tendremos las facultades para impedir que se niegue el derecho a saber de la ciudadanía, ni podremos protegerle si se vulneran sus datos personales. Tampoco, tampoco podremos fungir como segunda instancia, ni podremos resolver aquellos recursos estatales que el INAI atrae por su relevancia nacional o por la falta de quórum de los organismos garantes locales. No podremos resolver las denuncias de incumplimiento a las obligaciones de transparencia, ni las verificaciones en materia de datos personales, ni celebrar convenios o memorándums de entendimiento para desarrollar proyectos. Ante ello, no podemos sino defender su autonomía. Lo contrario, sería indigno de la naturaleza de la institución y de la promesa que hicimos aquí al ingresar a su servicio. El INAI solo milita por México. El encargo constitucional marca la frontera de nuestras atribuciones que hemos cumplido y seguiremos cumpliendo con rigor. No tiene otra misión ni otra pretensión. Es únicamente de la sociedad mexicana a quien acompañamos sin reservas. Son sus derechos y son sus libertades de los que somos custodios.